Usulután deslumbrará de alegría en los próximos festejos patronales con las mejores orquestas y agrupaciones nacionales. Los Hermanos Flores, Orquesta Premier, Grupo Melao, Salsa Clave, Orquesta San Vicente, Los Cocodrilos, Guanaco Sólido, Orquesta Canela, Fiebre Amaría, Orquesta Platinum y Los Dinamiteros de Colombia. Además, impresionantes discomóviles, Avatar, Sunlight y muchas atracciones más. Algo diferente, como Usulután lo esperaba. Del 18 al 27 de noviembre, te invita el Comité Central de Festejos Patronales de Usulután 2015.